saludos colegas quien les habla sepamos excel este elemento de ustedes vamos a hacer nuestro capítulo número 49 de tablas dinámicas cierto que un rato no lo retomamos como resumir los datos en tablas dinámicas con tablas dinámicas avanzadas en excel si es lo que nosotros vamos a aplicar en este caso como resumir los datos en tablas dinámicas con tablas dinámicas avanzadas es lo que vamos a hacer en el capítulo 49 muy bien vamos a correr esta pestañita que ya no la necesitamos muy bien nos haga no nos visualice los datos muy bien perfecto aquí tenemos una base de datos bastante grande es cierto que si lo hay control flecha abajo me manda al último dato que son 2000 mire que son bastantes datos lo que tenemos aquí en nuestra información si lo hay control flecha arriba me manda al primer registro muy bien miren la cantidad que tenemos y vamos a aplicar nosotros pero van a ser tablas dinámicas para resumir tablas dinámicas eso algo muy diferente que van a ver algo que me pareció muy interesante de aplicar entonces vamos a darle aquí un formato tabla le vamos a dar control el t para que para que la tabla automáticamente nos tome los campos cuando estemos agregando y así podamos hacerlo más fácil si se exige ingresamos más datos automáticamente lo podemos tomar en las tablas dinámicas muy bien le damos a aceptar y listo aquí la tenemos vamos a cambiarle en este caso el estilo porque no me gusta este de punto no diferente muy bien perfecto vamos a dejar este que está aquí muy bien ya lo tenemos después de haber tenido el formato tabla vamos ahora a insertar muy bien y le damos en tablas dinámicas para que estas las dinámicas para que nos tome los datos o la tabla que ya tenemos creada como yo les dije le damos a aceptar automáticamente que le de aceptar ya me está creando la tabla la información que yo quiero aplicar pero lo vamos a aplicar con tablas dinámicas entonces vamos a crear una información vamos a acoger en este caso ubicación con con hospital lo que están en hospitalización entonces le vamos a dar en ubicación para agregar los campos muy bien dijimos que era urgencias aquí no nos muestra y queremos saber cuántos hay en cada ubicación cuántas urgencias hay entonces podemos ubicación urgencia y lo arrastramos en valores para que en valores para que nos muestre muy bien aquí nosotros ya podemos hacer nuestro primer resumen sin ningún problema pero bueno ustedes dirán pero como así que hacer resumen con tablas dinámicas no es el resumen que ustedes van acá diseño para mostrar aquí o le dan clic derecho aquí donde dice resumen aparece aquí clic derecho resumir no es otra manera nosotros nos vamos a parar sobre cualquier información que necesitemos en este caso esta que está aquí que tiene como ejemplo 866 datos le vamos a dar doble clic y qué hace ella ella aquí me está mostrando cierto la información me la está mostrando como ustedes pueden ver miren todo lo que me muestra aquí me está resumiendo cierto los datos de sólo esa información y cuántos me me ha hecho ella le vamos a dar control flecha abajo y me puso mire 867 datos más el encabezado pues me da ese dato es lo que ella me está haciendo aquí pero bueno pero aquí como vamos a resumir esto pues básicamente que vamos a hacer nosotros vamos ahora a insertar muy bien y aquí le vamos a en tablas dinámicas porque tablas dinámicas para que ella me dé lo que yo quiero pedirle entonces la vamos a dar en tabla 2 ya como tiene formato tabla me a la 2 y si yo le doy a aceptar ella me genera otra tabla con los mismos campos mire son los mismos campos no hay ningún problema miren son los mismos campos no está ocurriendo nada pero aquí va a pasar algo muy curioso cuando yo escoja como ejemplo hospitalización y ubicación mire que todo nos va a cambiar ubicación cierto miren lo que me aparece ahora mire con hospitalización miren lo que pasa miren que se ve totalmente diferente y si yo bajo los hospitalizados para valores mire aquí solamente mire me está dando el resultado este grande que está aquí consulta médica mire me está dando sólo el resultado la explicación de los datos que yo acabo de resumir aquí es diferente este es un método como se puede decir mucho o sea es como otro paso pero también es muy bueno hacerlo cuando los datos son muy grandes y queremos de punto tener informaciones únicas mire aquí le voy a poner aquí resumen para que me entienda voy a cambiarle nombre a la hoja resumir datos mire eso es lo que acabo de hacer voy a correr aquí la hoja para que vean la comparación y miren miren la comparación vieron eso fue lo que pasó aunque aquí dice hospital entonces yo aquí voy a poner hospital urgencia para que me dé y miren que la información cambia y aquí solamente me están mostrando los datos que yo tengo mire los 886 ahora sí porque me he equivocado faltaba colocarle a no mire era en la 1 que estaba sin hospital entonces voy a quitar hospital para no enredarlos y miren lo que acaba de pasar urgencia miren cómo me acaba de mostrar los datos precisamente lo que yo le estoy pidiendo miren lo interesante que acabamos de hacer nosotros aquí en esta tabla que resumimos nosotros y si yo por lo menos acá la cambio ahora ejemplo yo le agrego el cobi y se lo pongo acá muy bien va a ser totalmente diferente y si yo le pongo el cobi no me va a tomar no me toma la misma información porque no me toma la misma información porque los datos son diferentes pero miren que aquí se ven idénticamente igual porque se ven idénticamente igual aquí me estoy equivocando porque yo no me estoy tomando únicamente este método que es consulta médica general como ustedes pueden ver aquí consulta médica general por eso me muestran los mismos datos tal cual ese fue el método que yo acabo de aplicar miren cómo me lo muestra aquí qué interesante es hacer esto ahora bien si queremos aplicar otro método muy bien vamos a aplicarlo tenemos el cobi vamos a quitarlo para hacerles otro ejemplo si yo por lo menos yo lo llevo a hacer ahora con este que está aquí mire este que se llama promoción y prevención si yo le doy doble clic muy bien aquí me hizo un dislike esperemos que se acomode y listo eso fue como un dislike que me hizo el computador pues para copilar la información miren que me manda los mismos datos miren me manda la misma información pero miren si yo voy acá a resumen no son las mismas personas vieron esa es la ventaja esa es la ventaja que tenemos aquí voy a poner aquí el nombre resumir datos 2 miren qué interesante voy a correrla acá miren cómo comienza ahora desde la base principal los datos como resumimos con la tabla la tabla 1 y ahora en resumir 2 es lo que estamos haciendo aquí miren como hemos resumido ahora los datos y si yo quiero aplicar insertar tablas dinámicas ahora se llama tabla 3 y le voy a cambiar la ubicación para hacer la comparación aquí en esta que estábamos haciendo era esta sí para ponerla aquí para ponerla aquí y le voy a dar aceptar y aquí voy a quitar el COVID para que no se vea tanto entonces aquí en resumir teníamos ubicación y urgencias entonces si vengo para acá le pongo lo mismo aquí le pongo ubicación muy bien urgencias miren y bajo urgencias miren ahora cómo me da los datos miren qué interesante es jugar de esta manera y así podemos también sacar dashboard y procesos mejores gráficas insertarlas de esta manera miren qué interesante nosotros hemos ahora eliminar para que se vea miren cómo hemos ahora nosotros ido cambiando haciendo resúmenes con tablas dinámicas miren aquí iniciamos con una grande y aquí la hemos resumido en dos partes miren qué interesante y si yo la quito no va a pasar nada con la información de acá porque porque ya está tomando los datos directamente desde otra hoja que yo estoy resumiendo los datos con tablas dinámicas que me da la información y si yo por lo menos aquí en resumir uno quiero cambiarlo quiero conocer ahora el COVID por lo menos aquí en esta yo cambio miren y solo quiero conocer lo que tienen COVID cierto cuál es el tipo de sangre me los muestra y cuántos hay por sede me muestra únicamente los de esa sede eso es lo que estamos haciendo y si yo vengo acá a la principal cierto a la principal y hago lo mismo le pongo miren le pongo sede vimos que era COVID cierto COVID y sangre era COVID sangre y sangre y miren me muestra los datos pero miren que es diferente miren positivo y aquí me muestra 945 miren cómo acaba de cambiar ahora nuestra información miren cómo comenzamos a ir variando nosotros la información muy bien vamos a hacer otro ejemplo más grande vamos ahora a la base de datos principal y vamos a insertar una más grande para que nos dé más información vamos a colocar en este caso a ver urgencias vamos a colocar urgencias por género por la sangre el COVID y por cuánto le sale muy bien entonces dijimos y vamos a colocar dijimos primero urgencias muy bien seleccionamos los datos urgencias perfecto luego dijimos el género muy bien el género pero el género lo vamos a poner en columnas para que se vea mejor el género luego dijimos y vamos a coger el tipo de sangre muy bien ahora el tipo de sangre miren cómo comienza a verse miren que esta es diferente y también íbamos a escoger el COVID para ver cuántos tienen COVID en este caso tienen COVID y por cuánto le sale el costo médico a los hombres y a las mujeres y yo le pongo el costo médico y miren que aquí me está dando la información entonces qué voy a hacer aquí le voy a dar clic derecho muy bien configuración campo de valor muy bien le voy a dar aquí formato número para qué para colocarle una moneda aceptar y aceptar para que se vea de esta manera para que ustedes me entiendan lo que yo voy a aplicar aquí ahora en esta información aquí tenemos ahora precios cierto que diferente manera miren que se ve como más resumida cierto miren que se ve más amplia y aquí la información miren cómo nos las muestra de muchas maneras aquí puede ser muy enredador sacar el procedimiento qué pasa si yo por lo menos quiero conocerlos de alta cierto y queremos conocer solo femeninos cuáles son los datos femeninos si yo le doy doble clic me muestra esta única tabla miren que esta tabla ahora fue más pequeña la información aquí acaba de cambiar y me muestra únicamente los que tiene miren como me los muestra y si yo le doy insertar tabla dinámica me crea una cuarta tabla y yo le voy a cambiar la ubicación a la hoja 3 y se la voy a poner aquí al lado y yo voy a resumir solamente en este dato que se llama en este dato solamente dolor de cabeza y de alta miren lo que va a pasar muy bien sería qué es que sería perdón sería urgencias y hospital entonces sería urgencias miren que me muestra menos y ahora hospital miren cómo comienza ahora a cambiar toda la información miren miren qué interesante es cómo cambiar la información ahora pero aquí la teníamos déjeme ver con teníamos género vamos a hacerla así mismo para que usted me entienda entonces volvemos dónde está en la hoja 3 entonces era muy bien era género hospital y sangre muy bien entonces género hospital y sangre muy bien y miren que ella únicamente me muestra esos datos hospital cobi y costo médico entonces yo le pongo cobi y costo médico y miren cómo me muestra únicamente esos datos y yo tenía ubicado tenía ubicado el género en columnas entonces voy a subir el género que ya está el género a ver me faltó género también déjeme visualizar siempre cuando uno no tiene el orden se puede puede pasar esto uno se puede enredar y miren voy a quitarle el costo médico un momentico y le pongo género y ahora sí le pongo costo médico y miren cómo cambia aquí lo puse diferente creo que aquí me equivoqué pero miren cómo ahora nuestra información acaba de cambiar si yo le doy clic derecho configuración campo de valor perdón clic derecho configuración campo de valor le colocamos un formato número o contable aceptar y aceptar únicamente me muestra esos datos y si yo vengo para acá la hoja 1 me muestra únicamente ese dato miren este dato que yo le acabo de pedir 823.050 y si venimos para acá tenemos el mismo dato entonces esta es la manera como la cual uno puede jugar con los datos implementando varias tablas dinámicas al mismo tiempo miren qué interesante fue haber sacado este resumen la verdad me pareció muy interesante la manera como uno puede resumir todos los datos para que para que se vea de una forma mejor cierto miren acción vamos a darle mover tabla dinámica vamos a la hoja 1 voy a ponerla aquí para que para hacer todas estas comparaciones que quiero que ustedes vean cómo mover las tablas muy bien diseño vamos a darle acción vamos a darle acción mover tabla dinámica la movemos a la hoja 1 para que para que ustedes puedan ver toda ver todas estas acciones que yo estoy aplicando miren y qué interesante fue hacerla venimos aquí análisis de tabla dinámica mover tabla dinámica a la hoja 1 y la ponemos aquí y listo y miren cómo me acaba de quedar la información y nosotros así podemos hacer comparaciones esta hoja no la puedo borrar y miren cómo nos queda ahora toda nuestra información utilizando tablas dinámicas sobre tabla dinámica entonces esta manera con la cual uno puede aplicarla y la puede aplicar de todas las formas que ustedes quieran no puede ser el ejemplo que yo tengo sino que usted puede utilizar el que ustedes más gusten pueden cambiar la forma si la base de datos es muy grande pueden aplicarla de esta forma fácil rápida y sencilla voy a eliminar aquí clic derecho eliminar hoja muy bien perfecto para que únicamente nos quede aquí el resumen entonces esto lo que quería mostrarles como uno puede resumir datos en tablas dinámicas con tablas dinámicas avanzadas en excel muy bien colegas de excel espero que esto les sirvió mucho no olvides dejarme un comentario alguno que tengan suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto